Muy buenos días tengan todos ustedes, saludo respetuosamente a tan distinguido presidium académico en este día lleno de luz, lleno de alegría y entusiasmo porque celebramos un acontecimiento muy importante para las letras mexicanas, como es recordar al gran maestro literato universal, poeta de México, Amado Nero. Saludo muy respetuosamente a tan distinguido a auditorio, a poetas, escritores, ensayistas, a cronistas, a hombres que se han dedicado a la cultura, a la construcción de la cultura en el Estado de México, en México y en el mundo. Esta sociedad mexicana de geografía y estadística, fundada en el año de 1833 por el presidente de la República, el doctor Valentín Gómez Farías, hombre culto, filósofo, médico, abogado, insurgente y sobre todo un gran luchador por la libertad de México. Y en esta ocasión que es fiesta de luz, como decíamos, fiesta de la palabra, reconocimiento a talentosísimos poetas mexicanos de esta época contemporánea, por mi conducto les entrego la más cordial y fraternal de las bienvenidas a esta ciudad de Toluca que aspiramos que muy pronto, aunque sea en metáfora, se le denomina, se le denomine Toluca la ciudad mexicana de la cultura, por su traición, por su historia, por su personalidad. Toluca lo recibe con los brazos abiertos, como se dice, pero sobre todo con el reconocimiento perenne a quienes construyen con la palabra y el pensamiento la belleza del mundo y del universo, a los argonautas del pensamiento, como se le ha denominado a nuestros queridos poetas. Pues México es un país de poetas, indiscutiblemente. Y son quienes han enseñado el camino de la razón, de la verdad, de la belleza y de los más altos valores. Son los que piensan con toda honestidad, con libertad, con plena convicción de cómo debe ser el ser humano, cómo debe comportarse. Son los poetas y los escritores seres de otra dimensión, pero son muy importantes para la realidad social en que vivimos. Si analizamos la historia de México, pues es la historia de las contradicciones, de las luchas, de las injusticias, de las igualdades, pero también de enormes satisfacciones. ¿Cómo no estar orgullosos, por ejemplo, del rey poeta Nezahualcóyotl, que demuestra plenamente al mundo que los mexicanos, antes de la llegada de los hispánicos, tenían una enorme cultura, una plena civilización y un conocimiento fundamental de los valores humanos. Por eso, cuando llegan los españoles, nace la nación mexicana, con otra personalidad, con otro perfil, con una nueva cultura de la cual estamos muy orgullosos. Como estamos orgullosos de Sor Juana Inés de la Cruz, la Fénix de América, la décima musa, el orgullo de las letras mexicanas, no sólo para los tiempos de la época clásica, de la poesía y de la literatura, sino para todos los tiempos, porque Sor Juana sigue siendo un ejemplo de ejemplo de intelectualidad, demostración de que la mujer es tan capaz o tan altiva como los compañeros, los varones. Es una demostración de Sor Juana, no sólo de su cultura universal, de su gran sensibilidad literaria, sino como mujer que se enfrentó a un mundo lleno de contrariedades, pero Sor Juana es orgullo de la mujer de México y del mundo. ¿Cómo no hacer alusión a Juan de Dios Pesa, a Justo Sierra, grandes poetas, a Ramón López Velarde, el padre, el patriotito de la literatura patriótica de México, de Salvador Novo, de Jaime Torres Bodet, de Octavio Paz, en fin, una playa de poetas que han puesto muy en alto el pensamiento y la estética de la palabra en México y en el mundo. Por eso, qué bueno que Francisco Javier Estrada Arriaga, que es un burilador también de la palabra del pensamiento y de la cultura, se haya preocupado por establecer esta academia de poesía que tanta falta le hace al espíritu de México en estos tiempos convulsos, en donde la inseguridad, el delito y la violencia parecen controlar e inmolar a la realidad mexicana. Pero a la delincuencia la tenemos que confrontar con cultura, con arte, con pensamiento, con valores universales, que en su contorno forman el humanismo y el humanismo es el pensamiento sublime de los más altos valores. Esa institución es eminentemente humanista, porque el hombre es el principio, como decía Demóquito de Efeso, y el fin de la realidad y del hombre mismo. La poesía está hecha para los seres humanos, no es en ningún momento una satisfacción del poeta, sino un mensaje del poeta a través de la estética, de la belleza y de la cultura. Por eso en esta ocasión estamos de plácemes, es una verdadera fiesta con motivo del día del poeta mexiquense, debe haber un día del poeta mexicano y un día del poeta universal. Nada más para recordar y subrayar la importancia de estos seres argonautas que marchan en el universo irradiando con la luz de sus palabras y de sus pensamientos a la felicidad y a la aspiración de los seres humanos. Nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, de que en el año de 1918 llegaban los restos de Amado Nervo de Uruguay, en donde fue todo un acontecimiento de los mexicanos, la presencia de Amado Nervo. Qué grandiosa debe haber sido su obra poética para tener un reconocimiento en lengua española en América, en Europa, en el mundo. Y cuando llegó su cadáver al puerto de Veracruz, los mexicanos en sus grandes mayorías lo esperaban como un héroe de guerra, lo esperaban como un santo laico. Eso fue en Veracruz, cuando llegó el buque uruguayo, pero cuando llegó a la ciudad de México, fue apoteótica su bienvenida, como un salvador, como un mesías, como algo extraordinario. Y era simple y sencillamente un poeta, gloria de las letras y de la cultura mexicana. Por eso le hacemos ese reconocimiento histórico a sus 101 años de fallecimiento. Pero también recordamos a Benito Juárez García, el gran patricio mexicano. El hombre que, viniendo de una cultura elemental zapoteca, se convirtió en un ejemplo mundial de lucha por la libertad, por la justicia, por la igualdad entre las naciones, por la cooperación internacional y por el respeto al derecho ajeno. Bueno, Benito Juárez es el hombre superior de México. Primero como luchador contra el nepotismo, el autoritarismo de Santana. Después contra los retardatarios de la reforma del Estado y de la sociedad mexicana, de la cual salió triunfante. después contra países que nos invadieron como Inglaterra, Francia, España, Austria, Holanda casi todo el continente europeo a través de sus gobiernos se vinieron en contra de México pero el talento de Juárez su lucha tenaz y permanente hizo que lograra la segunda independencia real de México a veces olvidamos que Benito Juárez es respetuoso de la ley amante del Estado de Derecho y sobre todo respetuoso de las leyes y de la acción gubernamental porque fue un ejemplo de honradez de probidad, de rectitud que muriendo en el Palacio Nacional no dejó más herencia que su doctrina libertaria y no dejó más herencia más que la responsabilidad para que todos los mexicanos en su ejemplo luchemos permanentemente por el ser humano por la sociedad por la libertad de las culturas por la igualdad de las naciones y particularmente por la realización de la justicia por eso lo recordamos con mucho respeto lo reconocemos como el hombre superior de México y por eso se le denominó el Patricio el padre de México y el Patricio de las Américas el Benemérito de las Américas reconocido por todos los pueblos latinoamericanos y por todos los países que han sufrido la intromisión la amenaza y sobre todo la imposición de cuestiones que no atañen al pueblo por eso nos preocupa mucho de que en la actualidad existan tendencias a intervenir en la vida de las naciones y en cualquier lugar donde nos encontremos debemos pugnar por esa libertad de las naciones por esa libertad de los individuos por ese conjunto de valores que el ser humano debe tener y que se conocen como derechos humanos en donde se incorpora por supuesto a la cultura al arte a los valores más superiores de la sociedad y los seres humanos por eso en esta ocasión me es muy grato iniciar esta sesión en donde vamos a reconocer a distinguidísimos poetas mexicanos y por no pecar de omiso me permito decir sus nombres Armando González Torres Mauricio Carrera Carmen Lozal Roxana Elbrich Thomas Margarita García Galina Paco Pacheco Marlene Pacini y Jorge Contreras Herrera bienvenidos todos y felicidades a la poesía y a los poetas de México muchas gracias las tres ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.